Yo hoy voy a contar un poco cómo es que nacen estos Juegos Olímpicos modernos. Porque lo que nosotros tenemos que saber es que la semana pasada habíamos contado en los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, cómo se desarrollaban, y en el año 1896, en Atenas, por ser la cuna de los Juegos Olímpicos, se desarrollaron los primeros Juegos Olímpicos, que fueron producto de una idea de un señor que se llamó Pierre Freddy Barón de Coubertin, quien fue el que fundó el Comité Olímpico Internacional, este noble francés, en el año 1894. Y dos años después llegó adelante los primeros Juegos Olímpicos en Atenas. Solo en los años 1916, 1940 y 1944 no hubo Juegos Olímpicos por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y en el 2020 se postergaron un año por el tema de la pandemia. Pero después, durante todo el siglo XX, hubo cada cuatro años ediciones de los Juegos Olímpicos. En el primer Comité Olímpico Argentino, asistió y formó parte de un señor que se llamó José Benjamín Subiaur. ¿Quién era José Benjamín Subiaur? José Benjamín Subiaur era un director de una escuela de corrientes o entre ríos, vinculado al deporte, o sea, vinculado al desarrollo de lo que nosotros denominaríamos la educación física, y fue miembro de ese comité y fue alguien que, como pedagogo, durante la primera mitad del siglo XX, desarrolló mucho esta idea de la práctica deportiva en las escuelas. Esta idea de mente sana, corpore sano, esta idea de inculcarle al estudiante, sobre todo de la secundaria, la práctica de un deporte. Vieron que muchos clubes nacen de fútbol o de rugby, nacen como asociados a una escuela determinada, y luego después se desprenden. En 1896, en Atena, van a participar 241 atletas de 14 países. Los deportes que se van a practicar son atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, lucha, natación, tenis, tiro y halterofilia, que es levantamiento de pesas. Y recién la Argentina, si bien va a participar en 1900 con un esgrimista, Francisco Cament, pero que había ido por su cuenta, recién en los Juegos Olímpicos de París de 1924, hace 100 años, participó con una delegación conformada por el Comité Olímpico Argentino. En esa edición de los Juegos Olímpicos, Argentina va a ganar la medalla de oro en Polo, que hoy no es deporte olímpico, va a ganar la medalla de plata en boxeo, en atletismo en salto triple y bronce en boxeo. La mayor cantidad de medallas que tiene Argentina son producto del boxeo que no está este año, que no clasificó este año. Que, digo, un poco también respondiendo a esta idea de la consigna de si se puede vivir o no, los boxeadores que participan en los Juegos Olímpicos son boxeadores amateurs, recién después pasan al profesionalismo. Y otro dato que quería traer, en 1924 se comienza a usar el eslogan Sitius Altus Fortus, que es más rápido, más alto y más fuerte, que es el eslogan de los Juegos Olímpicos. Ahora, hay una cantidad de historia, vos que te gusta mucho la historia, y veo que te traspasa el tema de los Juegos Olímpicos, debes estar leyendo cualquier cantidad. ¿Tenés alguna perla? ¿Qué te llamó la atención de París? ¿Encontraste algún diferencial? En la ceremonia me pareció interesantísimo el recorrido histórico que hicieron sobre Francia. Fue muy criticada la ceremonia por algunos tópicos que tocó, pero me parece que en realidad no se entendió el hecho artístico. Me impresionó, sobre todo, el tema de la Revolución Francesa y del corte de cabeza de María Antoñeta, que lo hemos hablado acá y lo hemos contado, pero muy fuerte, ¿no? Digo, con una banda punk bien dark ahí, tocando, me llamó mucho la atención. Y además, después, toda la cuestión de la muestra de la cultura. Bonadio lo decía muy bien en una transmisión, París te tira con toda la cultura que tiene Francia y te lo demuestra. Digo, ¿qué es lo que hace cada país, cada ciudad anfitriona? Muestra su esencia. Y me parece que la ceremonia en ese sentido lo trabajó muy bien. A mí me encantó, me gustó muchísimo. ¡Gracias!